El apoyo de la Organización Política Voluntad Popular Internacional y a través de la página voluntadpopularinternacional.org pueden todos los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos firmar electrónicamente en el website para que en esta proposición tenga apoyo. Ahora ya es el momento de que todos los venezolanos que contribuyen con la economía, que contribuyen con el desarrollo y que están creciendo aquí en la nación puedan tener su estatus migratorio. Las condiciones que tiene nuestro país Venezuela lo amerita. Es por tanto que hacemos el llamado a todos los venezolanos y recuérdenlo bien, Venezuelan Liberty Act es el nombre de la ley, 499. Llamen a sus congresistas, llamen a sus senadores para que pueda ser aprobada.